Hoy vamos a hablar de Ardales y de su próxima gran celebración que es la fiesta el Día de la Matanza que tendrá lugar este domingo 6 de marzo. Para hablar de este municipio y también de esta celebración pues contamos ya en plató con Irene Calderón, Primera Teniente Alcalde del municipio. Irene, buenas tardes. Encantada, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. Nosotros encantados de que nos visitéis, a igual también que tu compañero de Corporación, José Antonio Berrocal, Segundo Teniente Alcalde. José Antonio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Bueno, luego comentaremos el bodegón, el pedazo de bodegón que nos habéis traído esta semana. Aquí tenemos en nuestra mesa distintos productos que luego veremos con detenimiento. Pero antes de hablar de ese Día de la Matanza, de esa fiesta de la Matanza, que además este año se conmemora el 25 aniversario de esa fiesta, vamos a hablar un poquito del municipio, de qué nos ofrece como visitante al turista, qué le ofrecéis, dónde se encuentra también geográficamente en la provincia de Málaga. Vamos a empezar por la ubicación. Pues mira, Estratégicamente se encuentra ubicado en un sitio muy privilegiado, está casi en el centro, digamos, de Andalucía, porque está muy cerquita tanto de Málaga, que lo tenemos a una media horita larga, uno como de la Ciudad de las Nieves, que ahora ha sido Parque Nacional, Ronda, Antequera, está todo a, vamos a poner, tres cuartos de hora, por ir tranquilo viendo el paisaje, pero como las carreteras son buenas... Sí, o sea, buenas comunicaciones y luego cerca de núcleos importantes, como puede ser Antequera, Ronda, Málaga, Costa del Sol, Antequera o Ciudad de las Nieves, Ronda. De hecho, bueno, hay ardaleños que a lo mejor, bueno, pues viven en Ardales y trabajan en Málaga, y van y vienen en el mismo día. Muchos, ¿no? Muchos. ¿Cuántos habitantes tiene Ardales? Ardales tiene 2.519, creo que tiene ahora, concretamente 2.519. Vamos subiendo. Vamos subiendo. Bueno, eso es una buena señal, ¿no? Mucha despoblación. No estáis sufriendo la despoblación, sino que estáis aumentando poquito a poco. ¿Habéis notado con el tema de la pandemia nuevos residentes, gente interesada en vivir allí? Realmente con el tema de la pandemia los pueblos hemos sido los grandes beneficiados, por decirlo así. Vivimos en lugares privilegiados, tenemos la naturaleza alrededor. Ardales es un pueblo que cuenta con unos paisajes desde la pura sierra hasta el Valle de Turón y los Embarces. Entonces, tú tienes muchas diferencias de paisaje y luego de gran patrimonio, como mucha gente sabe, que contamos con un patrimonio muy extenso. Que luego vamos a ver imágenes de ese patrimonio, pero por tener, Ardales tiene hasta playa, playa de interior. Una playa que, por cierto, el año pasado recibió la bandera azul como playa de interior, la primera bandera azul de una playa de interior en Andalucía. Yo creo que esto es un orgullo para el municipio de Ardales. Sí, la verdad es que eso supuso un hito histórico. Claro, muy importante. Date cuenta tú que, por ejemplo, aquel que visita Ardales, que viene a la zona de los Embarces, donde está enclavado el Caminito del Rey, pues tiene además el disfrute de esta playa. Una playa que, ahí estamos viendo imágenes, ya decía yo que esto fue algo histórico porque es la primera playa de interior de Andalucía que recibe una bandera azul por sus servicios, por también la práctica de deportes que se pueden realizar en ese pantano de Guadalhorce. Claro, ahí podemos hacer desde piragüismo, escalada, senderismo. Es muy amplio el abanico de actividades que tenemos allí. Es espectacular. La lástima es este año que... Este año el nivel está muy bajo, ¿no? El nivel está bajo, no nos acompaña mucho el tiempo. Esperemos que llueva, ¿no? Ojalá, ojalá que tengamos precipitación en los próximos meses y que podáis tener nuevamente una bandera azul y una playa para el visitante y para el vecino de Ardales. Por cierto, el gentilicio de los nacidos en Ardales es... Ardaleños. Ardaleños y Ardaleñas. Oye, qué imágenes más bonitas, espectaculares, ¿eh? Esta playa de interior, en ese pantano, en ese envase del Guadalhorce. Un pantano que ahora, como decía Irene, pues está en un nivel muy bajo, pero que ojalá que se recupere en los próximos meses. Bueno, vamos a ver ya imágenes del municipio. Un pueblo que tiene mucho patrimonio y mucha historia. Además, nada más llegar al pueblo encontramos ese museo, ese centro de interpretación de la prehistoria, que es una pasada. O sea, es muy recomendable antes de ya meternos de lleno en las calles, en las plazas y en los monumentos de Ardale, ¿no? Porque nos va a servir un poco de orientación y de explicación de lo que nos espera. Claro, Ardale es como hablamos, usted puede disfrutar desde la prehistoria, pasando por todas las culturas, puesto que, como dices, en la entrada tenemos el centro de interpretación de la prehistoria, tenemos la cueva de Ardale, donde están las pinturas más antiguas hasta ahora reconocidas en el mundo. Ahora ha cumplido 200 años de su descubrimiento. Tuvimos la suerte, por decirlo de alguna manera, de que la anfitriona de la cueva fue una mujer. Se enseñó por primera vez en España turísticamente una cueva. Fue doña Trinidad Grun. Y, bueno, pasando ya por todas las culturas romanos, tenemos el castillo de Turón, tenemos Bobastro, que está justo al lado del Caminito del Rey, en las mesas de Villaverde. El pueblo de Bobastro, ¿no? Sí, el pueblo de Bobastro, que también, la verdad, la peña del castillo. Que, por ejemplo, el día de la matanza, todo aquel que quiera pasear por las callecitas, que son callecitas muy sinuosas, muy típicas, podrían hacerlo, subir arriba al castillo, visitarlo. Va a estar abierto durante el día de la matanza, ¿no? Exactamente. También tenemos el Calvario, que ha sido hace poco restaurado, que es uno de los pocos moravitos que existen en España. Ocho, concretamente, son los que tenemos. Es un pueblo que tiene mucho encanto y que está, además, como decíamos, muy cerquita de Málaga. A media hora tenéis el río Turón, que pasa por el mismo pueblo, un río que comunica, bueno, viene desde el Burgo, ¿no? Es desde el Burgo, somos pueblos hermanos por el río, exactamente. Es curioso que el río Turón es de los pocos ríos que va contracorriente, ¿no? Que en lugar de buscar el sur sube, pero... Un río que, además, dicen, hay gente que ha llegado a ver nutrias en ese río. Sí, sí. Y eso es una pasada, ¿no? Ver esos animalitos ahí en el río. Exactamente, naturaleza viva. Y luego, la confluencia que tienen con el río Guadalteba y Guadalhorce en el propio Caminito del Rey, abriendo el desfiladero de los Gaitanes. Y, bueno, le da la riqueza a Málaga de toda la energía, la electricidad y demás, que para eso fue creado, propiamente, el Caminito del Rey. Ajá. Estamos viendo imágenes de distintas calles y plazas de Ardales. Un pueblo que, además, bueno, está en la fachada del ayuntamiento. En torno a esa fachada y a esa plaza hay una serie de barecitos donde se tapea muy bien y, además, un precio, la verdad, que es súper económico. Yo, de verdad, que lo recomiendo. Los barecitos que están muy cerca, bueno, en general, yo creo que en Ardales se comen muy bien, pero es que en esos barecitos de la plaza es que tienen muy buena oferta gastronómica a unos precios muy económicos y un servicio estupendo. Bueno, nosotros somos líderes en la gastronomía. Claro. De hecho, para eso tenemos la fiesta, para reivindicar la gastronomía que tenemos. Los productos locales, que además se hacen de manera artesanal allí. Son muy artesanos y se sigue mucho la tradición. Bueno, ahí estamos viendo las comunicaciones, las vías de acceso, porque, a ver, para el visitante que se acerque de Málaga capital o los que vengan de la costa, ¿cuáles serían esas vías de acceso más recomendables para llegar a Ardales, Irene? Claro, dirección Cártama, buscando Campillo, en la carretera 357, y estábamos a 50 kilómetros de la propia capital. Y bueno, no tiene pérdida. Una vez que sales no tienes que coger ningún tipo de desvío hasta que llegas al mismo pueblo. Entonces, es muy cercano. Mucha de la gente que nunca ha estado y nos visita, se sorprende gratamente, porque normalmente causa como vas al pueblo, vas a un sitio lejano. Sí. Y quizás ir de un lado a otro en la propia provincia, es mucho más costoso que salirte directamente al pueblo. Yo, desde aquí, con esas imágenes que nos están poniendo los compañeros, de verdad que recomiendo el visitar este municipio, porque aparte de esos productos que ahora luego comentaremos, y de esas celebraciones, de esas fiestas como la de este domingo, del Día de la Matanza, pero es un pueblo que tiene mucho que mostrar. Hemos mencionado las cuevas, las cuevas de Ardales o Cuevas de Doña Trinidad Grun, pero es que también tenemos el Caminito del Rey, tenemos el Castillo de la Peña, el Castillo de Turón, que es menos conocido, pero que también llama la atención porque está ahí en ese paraje, en esa pradera verde, que está, la verdad que tiene, yo creo que está muy bien conservado, los lincos de murallas y las torres, luego iglesia, conventos, en fin, es que tenéis de todo. Un poquito de todo. Y luego además varias edificaciones o varias instalaciones dedicadas a la explicación museística, a lo didáctico, porque aparte del centro también en el castillo tenéis… Claro, en el castillo de las costumbres. Sí, tipo etnográfico, ¿no? Exactamente. Entonces también se puede visualizar un poco cómo eran las costumbres en aquellos entonces, en el pueblo de Ardales o incluso en lo que es la provincia. Aquí justamente estamos viendo la entrada al casco urbano de Ardales y junto a ese parque se encuentra el centro de interpretación de la prehistoria. Exactamente, el jardín de los poetas y el centro cultural que está justo a la entrada, la peña de Ardales, como has comentado, ahora también nos han dado un premio de calidad, existe, y este año pasado con el tema del COVID, nosotros en el año del COVID lo tuvimos muy claro y nos volcamos con nuestro pueblo a… Vamos, lo dimos todo, le dimos un cambio radical, hemos dado un embellecimiento a las calles, poniéndole muchas plantas, las obras que él es el concejal de urbanismo, todas las obras que se llevan a cabo, se le hacen implantaciones de árboles y demás, para un poco adaptarnos también a la tendencia que ahora todos vamos buscando, de tranquilidad, de naturaleza, y la verdad que ha sido muy bien acogido y tenemos suerte porque tenemos bastantes visitantes que vienen buscando eso, la tranquilidad del pueblo. ¿Qué perfil es el turista que se acerca a vuestro municipio? Pues tenemos todo tipo de… ¿Turismo nacional, extranjero? Tenemos de todo. ¿De todo? Sí. El Caminito del Rey sería… Pero ahora estamos estando mucho el nacional, el turismo nacional. Entiendo que el Caminito del Rey sería un antiguo y un después para vosotros también, ¿no? Sí, ha marcado, ha marcado. El Caminito del Rey ha marcado bastante el pueblo. Es verdad que hay gente que nos dicen que pueblos de la costa, que han sido siempre muy de llevar, de tener mucho turismo, venían compañeros, amigos nuestros, pues he estado en tal lado y verdaderamente lo comparaban con nosotros, es un pueblo interior y la gente estaba volcándose mucho a ver nuestro pueblo en concreto, vamos. Allí cualquier día de la semana inclusive puede… La verdad que tenemos grandes ofertas porque no solamente la restauración y la gastronomía, como dices, sino las pernotaciones que tenemos en el pueblo. Tenéis varios apartamentos turísticos, casas rurales, hoteles… Tenemos 1.100 camas generales. Está ahí. Con un camping, con un apartamento… Súper dotado en ese sentido, ¿no? La verdad que tenía una oferta de alojamiento importante para un municipio de 2.000 y pico habitantes, ¿no? 2.500 habitantes, exactamente. Me imagino que también a raíz de la reapertura de ese Caminito del Rey pues se incrementaron también ese número de camas, ¿no? Ya el enfoque cada vez es más turístico. Claro. Porque los trabajadores del pueblo, el 80% salen fuera. Entonces, ya cada vez, pues, las perspectivas de… Bueno, pues, es un pueblo turístico, prácticamente turístico. Eso también habrá permitido… Eso también habrá permitido… El potencial turístico. Vivimos también un sector, o un buen sector, vive de la agricultura y ganadería, como es lógico, pero ya cada vez es más el turismo el que va dándole forma a estos pueblos, a nuestro pueblo. En cuanto a agricultura y a ganadería, ¿qué destacaríais? ¿Qué explotaciones hay allí? Nosotros tenemos mayormente… Las explotaciones que tenemos son caprina. Sí. Son la cabra malagueña. Cabra malagueña. Y luego, después, pues, tenemos en la agricultura, pues, el olivo, que es una tendencia de estas últimas décadas, el olivar. Y, bueno, también tenemos secano para el cereal, el cultivo del cereal también. Vamos a seguir viendo más imágenes porque nos ofrecían los compañeros ahí algunas tomas de la iglesia. Es uno de los monumentos que se puede visitar. Entiendo que el Día de la Matanza van a estar todos los monumentos abiertos, tanto el Centro de Interpretación como el Museo de la Peña. El Museo de la Peña, la iglesia. Este es el Museo de la Peña, creo. Este es el de la Peña, concretamente. Que está allá en el recinto del castillo, del castillo que está en el pueblo, porque luego está el castillo de la afuera que el castillo de Turón. Que el castillo de Turón, exactamente. Nosotros en Álvarez tenemos tres fortalezas, que una está en el propio casco urbano, luego el castillo de Turón que está a la falda del río de Turón y la fortaleza de Bogastro. Bueno, la verdad que es que ya decías que como patrimonio y monumentos tenéis desde luego de sobra para mostrar. Esta parte del museo etnográfico que tenéis allí en el castillo de la Peña, la verdad que es muy bonito, está muy bien explicado. Y es lo que decía Irene, que nos ofrece una visión de cómo era la vida en el siglo pasado, a principios las costumbres. Además que te hace un viaje, exactamente, en el tiempo, desde la prehistoria hasta nuestros días, en un tramo corto, pero muy bien explicado. Y estas vistas que nos están ofreciendo también los compañeros son precisamente de los altos del castillo de la Peña, del pantano del Guadalhorce y de también algunas vistas que hemos visto panorámicas del pueblo. También en los últimos años se ha apostado mucho por la energía eólica, como energía limpia. Sí, nosotros tenemos allí en Ardales, contamos con la energía eólica, la solar y la hidrográfica, que en este caso es la de los pantanos. En ese sentido, en cuanto a energía limpia, soy un modelo de lo que va a seguir. Sí, exactamente. Bueno, más imágenes que estamos viendo. También estáis incluidos en la gran senda, en esa gran senda, bueno, esta es el poblado de Boastro, que también es visitable. Hay unos horarios, ¿no?, creo, Irene. Sí, por la mañana tenemos visitas. Puedes tener una visita libre o una visita guiada con los propios guías que hay allí justo en la entrada. Es verdad que la gran senda pasa desde la estación del Chorro hasta el pueblo y ya desde el pueblo se dirige hacia Ronda, pasando por el Burgo. En Ardales pasan varias sendas turísticas. Y ahora la gran senda malacacitana que se está llevando a cabo para crearla en torno a Guadalhorce. Aquí tenemos la cueva. La cueva de Ardales. Que, como comentamos, tenemos de las pinturas más antiguas del mundo, datadas actualmente. Y esta es la entrada por la zona del desfiladero de los Gaitanes hacia la entrada del Caminito del Rey. Para ir al Caminito del Rey sigue haciendo falta el hacer reservas, hay demandas, hay listas de esperanzas. O sea, que lo mejor a través de la página web del Caminito del Rey reservamos nuestro día. Sí, además es muy importante que se haga a través de la página web porque es verdad que existe un número de teléfono, pero lo más ágil y mejor es a través de la página web. El teléfono mejor no, porque siempre están muy saturadas las líneas y yo aconsejo que se haga a través de la página web. La reapertura hace ya algunos años del Caminito del Rey, yo creo que supuso para Ardales y para varios municipios de esa zona no geográfica de nuestra provincia, el que incluso a nivel internacional se hablara de esta zona. Claro. O puso en el mapa a nivel mundial. Yo realmente considero que Málaga día a día gana muchísimo y Málaga ya está mostrándole al exterior de las provincias que Málaga no solamente es Costa del Sol, sino que Málaga es interior. El interior sí, Caminito del Rey, pero Málaga es un interior muy bonito. Cualquier pueblo de nuestra provincia puede mostrar una gran belleza. Y en Ardales la verdad es que tenemos muchísimo que mostrarle a todo aquel que venga a visitarnos. Había que poner en valor ese interior de la provincia que de vez en cuando se hablaba, pero estaba como muy en la sombra. Y yo creo que de un tiempo acá se está poniendo en valor y es otro importantísimo atractivo con el que cuenta la provincia. Bueno, imágenes espectaculares y todavía creo que por ahí tenemos alguna imagen también del Castillo de Turón un poquito más adelante. La verdad que podéis presumir de tener un pueblo súper completo, porque ofrecéis de todo, historia, patrimonio, naturaleza en estado vivo, deporte activo, aventura. Fíjate que ahora han salido unas imágenes de unos belenites y unos fósiles y concretamente esa zona es que antiguamente era un mar, un mar de interior. Hasta ahí llegaba el mar. Claro, entonces es lo que canaliza las aguas del mar de interior que actualmente son los llanos de Antequera, Campillos y demás. Bueno, fíjate, hasta el Torcal llegaba el mar. Ahí estamos viendo el río Turón, ¿no? El puente romano. El puente romano, el río Turón y el castillo. Y el castillo. Nuestro castillo. El castillo es una fortaleza que se mantiene intacta. Casi intacta. Desde, vamos, lo ves y estás viendo, pues... Es el castillo. Es digno de ver porque realmente ahí notas como en plena naturaleza te encuentras una... Esa fortaleza, como si el tiempo se hubiera parado ahí. Claro. Porque además no tiene construcciones, nada, ningún tipo de construcción alrededor. Ni de accesibilidad, nada. Nada, ni carriles, ni casitas alrededor, está en medio de la naturaleza. Pues hay que preservarlo así, que es una estampa única. Tiene un encanto especial. Y este es el río Turón y este otro es el puente... El puente romano. El puente romano. Después tenemos varias charquitas que estamos ahí con ellas llevándolas a cabo, que pueden ser el charco de la olla, que para este verano queremos que tenerlos limpias, las zonas para acondicionarlas dentro de lo que podemos tocar para que no se haya daño a la naturaleza, pero para que puedan disfrutar de esas charquitas y demás. Porque la verdad es que el agua es una agua muy sana en la que pueden disfrutar. Es un río muy limpio, ¿no? El río Turón es uno de los ríos más limpios que tiene la provincia. Bueno, pues ahí están esas imágenes y podríamos seguir viendo más porque tenemos un archivo amplio de imágenes de Ardales, pero yo quiero hablar ya del día de la Matanza, de la fiesta de la Matanza. Tenemos el cartel de este año, 25 aniversarios, celebrándose esta fiesta, que entiendo que conforme ha ido avanzando en su historia, pues ha ido también modificándose, introduciendo novedades. Ya propiamente la Matanza no se hace allí porque tampoco la ley lo permite y las condiciones higiénico-sanitarias tampoco, ¿no? Pero bueno, sí es una fiesta que tiene ese matiz histórico, ¿no? De rememorar cómo las familias ardaleñas pues hacían una vez al año la gran matanza para luego proveerse durante bastantes meses de chacinas, carnes, embutidos, ¿no? Es que la matanza era una fiesta. En las casas pues la matanza era una fiesta. Se sacrificaba el cerdo. Y se hacía toda la elaboración de los embutidos que hoy en día pues conocemos, aprovechando pues del cerdo hasta los andares. Eso, eso que dice la frase. Entonces pues eso es lo que se conmemoraba y de lo que se disfrutaba en las casas con las familias. Ya habéis presentado esta mañana aquí en Málaga los datos de esta edición, de esta 25 edición del día de la fiesta de la Matanza. 25 años de costumbres contigo, como dice vuestro cartel. Es una fiesta de interés turístico provincial, declarada así por la Diputación de Málaga. Fiesta singular de nuestra provincia. Y bueno, tenéis degustaciones, música en vivo, batucada también, animación. La verdad es que como tú has dicho, la matanza ha ido transformándose a lo largo de los años. Yo recuerdo que al principio se hacía una fiestecita en la misma zona central del pueblo, ¿no? Sí. Y afortunadamente fue en Aujo, y allí lo que se viene a hacer es una demostración de la elaboración de los productos. Ajá. Ya sea los chorizos, las morcillas y los artichones, que lo hacen en vivo. Sí. Y luego ya también la gran caldereta, una caldereta de 500 kilos de carne, que luego pueden degustar todo aquel que venga a pasar unos días, el dígita allí. Porque yo lo que digo es que se venga el viernes. Sí. Que echen tranquilito. Y que ya echen el fin de semana. O sea, acomoden. Disfruten del pueblo, lo vean. Y luego que como colofón echen el domingo, porque tenemos batucada, tenemos chirigota, tendremos el siguiente fin de semana, que son los carnavales. Ah, bien, bien, bien. Tendremos la charanga, los verdriales, que no pueden faltar, y luego a partir de mediodía un par de orquestas que nos animarán hasta que el cuerpo aguante. O sea, que el viernes nos podemos ir ya, dale, pasamos el fin de semana, y la fiesta propiamente dicha, porque está bien. Es el domingo. El domingo, pero oye, si nos vamos el viernes, pues ya el viernes y sábado aprovechamos para ver el pueblo, para ir ahí también al campo, ver el río Turó, incluso si conseguimos entrar, pues también nos acercamos al Caminito del Rey, y luego el domingo a disfrutar de productos como los que tenemos aquí en la mesa, que vamos a ir comentando. Bueno, las chacinas tienen que estar en el día de la matanza. Estas son chacinas de allí, de empresas y cooperativas de allí, ¿no? Sí, de carnicería, carnicería artesanal, y que tenemos varias, y todas con muy buena calidad, y unos elaborados, pues que se siguen, yo digo, se siguen manteniendo, se sigue manteniendo tal cual se conocía en las casas, pues se sigue manteniendo hoy día, y se sigue ofreciendo como bien lo podéis hoy visualizar. Luego, en cuanto a repostería, pues tenemos las tradicionales galletas de almendras, de Ardales, que es verdad que tú la ves y dices, no, le llamáis galletas, aunque realmente no tiene forma de galletas, pero es el nombre que tiene, galletas de almendras, y están buenísimas, porque esta receta yo creo que tiene que venir como de los árabes, ¿no? Debe de ser árabe, es decir, claro, debe de ser árabe, porque está hecha... 100% almendra molida, el 100% con azúcar y huevo, no lleva otra... No lleva nada más. No lleva nada más, raspadura de limón y canela. Y buenísimas que están. Y buenísimas que están. Claro, es muy curioso porque por fuera tiene su dureza de galletita, pero por dentro tiene... Muy blandita y es un manjar. Y luego tenemos aquí bizcochos, piquitos también, ¿verdad? Piquitos, que estuvieron en la boda del rey, los famosos piquitos rubios. O sea, la reina Leticia y el rey Felipe... Pusieron en su banquete los piquitos de Ardales, piquitos rubios. Anda, piquitos rubios, piquitos reales. Piquitos reales. Nosotros en Ardales tenemos una gran suerte porque es verdad que puedes completar una mesa con productos ardaleños. Tenemos las patatas de Ardales, las patatas fritas de Ardales en aceite de oliva, como el aceite de oliva nuestro. Sí. Y luego la última creación, porque pasando por la miel y demás, es la cerveza de Caitanejo, que tienen diferentes cervezas muy peculiar porque cada uno de sus diferentes tipos está en concreto, creo que es Camino del Rey, está Bajo Astro, está Grunschke. Tiene el nombre de las cervezas artesanales que se hacen allí en Ardales. Exactamente. Anda, qué bien. Bueno, pues recapitulando datos, domingo, este domingo, 6 de marzo, desde 10, 11 de la mañana. Sí, si van prontito, mejor, claro. Van a pillar con más tranquilidad el sitio para aparcar y luego se van a situar mejor. Pero sobre las 11 y media, 12, ya se irá pudiendo comprar lo que quieran, los productos que quieran y degustar después la propia caldereta. Que hay caldereta, carne en salsa, ¿no? Sí, la van a elaborar allí a lo largo de la mañana. 500 kilos. 500 kilos. De degustaciones de carne. Y luego la podrán degustar todos. Ah, muy bien, muy bien. Y luego ya pues el que quiera, hay un montón de stands donde podemos adquirir. De chacinas, dulces, queso, en fin. Todos los productos propios del municipio. Y el baile, luego, una vez que termine uno de él. La orquesta, el baile, la animación, ¿eso hasta qué hora de la noche? Eso normalmente suele durar hasta las 10, 11 de la noche, puede perfectamente durar. Es verdad que este domingo, pues, los visitantes alrededor de las 7 de la tarde o así, se nota la merma, ¿no? Pero es verdad que los ardaleños podemos estar hasta esa hora, aunque nos levantemos temprano para que vengáis todos y os acojamos a todos con muchas ganas. Pues, oye, tenemos una cita este fin de semana, este domingo, en Ardale y el que quiere incluso que se vaya el viernes, que ya han dicho que tienen un montón de ofertas de alojamiento, de casas rurales, de apartamentos turísticos, con lo cual, bueno, y hoteles también. Con lo cual, no hay excusas para este fin de semana disfrutar, ya que Málaga va a estar súper a tope con el Viacruci, el que no sea muy cofrade, que tire para Ardale, que va a disfrutar de estos productos tan buenos y de un pueblo con mucho que ofrecer. Día de la Matanza este domingo, desde las 11 de la mañana, en Ardale. 25 aniversarios, enhorabuena también por este efeméride, por este aniversario, que son ya las bodas de plata de este Día de la Matanza. Que nos veamos más veces por aquí y enhorabuena por el pueblo tan bonito que tenéis y por estos productos que yo he probado más de uno, más de uno de estos productos y son ricos, ricos. Gracias. Muchas gracias, Irene. José Antonio, gracias. Muchas gracias.